Si buscas una unidad de calidad, esta es la que tienes que comprar. Toyota Radford Sport, año 2010, 74,000 millas, full label original. Observa este video y no la pierdas, porque como esta, muy pocas en toda la isla. Observa su pintura charcoal gray, su bumper frontal, sus focos de niebla, cuatro gomas nuevas, estribos, sunroof, 74,000 millas del año 2010. Mira que preciosa, Radford Sport, año 2010. Observa el cover del área de la goma en respuesta, su spoiler, sus racks, sus gomas nítidas, los frenos nuevos, sus estribos. Mira bien la pintura, aquí no hay nada que ocultar, nada que esconder. Mira el sunroof, y ahora quiero que te deleites con el interior. Mira los paneles, no están maltratados. Mira las telas, nítidas. El descansa brazo, la butaca del pasajero, el dash, bluetooth. Mira bien el guía, nítido, cruz control. Oigan, estos dos minutos quiero que la vean vivo, como si estuviera aquí. Mira el área de pasajeros, el espacio de piernas, el plafón y el sunroof. Quiero que veas el área de carga, perdóname. Mira que amplia los paneles, nítidos. Ya están unidas en traservicio, aceite, filtro, todos sus fluidos al día. Mira que preciosa en el color que buscas, en las condiciones que usted y nosotros exigimos. Y en el presupuesto que puedes pagar, eso es bien importante para usted y para nosotros. Motor, 4 cilindros, 2.5 litros. Batería nueva, full label, original, certificada, inspeccionada. Y te repito, la calidad está aquí. No compres calidad inferior. No la pierdas porque como esta, ninguna. Solo en Ponce.